Una nueva semana, una nueva oportunidad de estar con todos ustedes. Esto es el Tiki Taka, así que vamos a entrarle de lleno a los titulares esta mañana que llegarán por cortesía de Sublitex 59.63, 39.55. El mejor sublimado y bordado de toda Centroamérica. Búscalo como sublitexgt.com en el Facebook. Selección Nacional Sub-20 le costó el sábado, pero al final de cuentas consiguió su clasificación. Ya está en el Premundial de México y lo logró con la ruta perfecta de los cuatro partidos, cuatro victorias. La Sub-20 da un paso hacia adelante, tratando de emular a los chicos del 2011 y también a los del 2021, no, 2022 específicamente. Bueno, señores de la Selección Mayor, todo listo. Esta semana el señor Luis Fernando Tena elaborará la lista ya de convocados buscando los partidos de marzo frente a la selección de Ecuador y Venezuela. Venezuela, el primero en bajarse del barco y creo que es la verdad una decisión oportuna. Es Méndez Line que ha pedido oficialmente un permiso ante la federación y ante el cuerpo técnico para terminar la ruta del ascenso en Inglaterra y no ser partícipe de los partidos amistosos frente a los sudamericanos en mención. El tema Arquímedes Ordóñez va a tener un vuelco total esta semana. Se lo vamos a explicar y se lo vamos a contar también acá en el Tiki Taka. El viaje a Turquía de parte de la Selección Sub-20, también con novedades que se las contaremos. Comunicaciones le costó muchísimo contra Coatepeque. Al final de cuentas lo pudo armar de buena forma y lo pudo ganar en el segundo tiempo. Ya contaremos todas las novedades de comunicaciones esta mañana. Lo de Diego Santis, cómo está, cómo lo están manejando y lo que nosotros creemos es correcto o no. También le estaremos contando los lesionados. Está mucho mejor José Manuel Contreras, está mucho mejor Anderson Ortiz. A ver si no, durante la semana ya se embarcan directamente a la recta final de la última jornada de grupos donde Comunicaciones va a tener ya prácticamente su final en Malacatán, San Marcos. ¡Municipal! ¡Despelote! Terrible. Hay reunión de junta directiva el día de hoy. Yo particularmente creo que no va a pasar nada con Bini. Hay unas corrientes y fuentes que dicen que sí puede ocurrir algo con Sebastián Bini. Está sonando cada día más fuerte Eber Hugo Almeida. Está sonando cada vez más fuerte Roberto Hernández. Dicen que puede haber un emergente de aquí a junio porque estos dos técnicos vendrían, pero hasta en el mes de junio. Bueno, señores, son las derrotas, son las derrotas. La otra derrota del equipo de Municipal en Misco. Y esto ha cargado una serie de dimes y diretes. Municipal entrena hoy buscando su mejor forma y tratar de salir de la mala racha frente a un Deportivo Zacapa que ya está en capilla ardiente también en cuanto al descenso. Bueno, esto es Municipal, que aparentemente tendría a todo el plantel para el próximo sábado cuando enfrente a los Gallos de Oriente. Todo lo contrario, Antigua. Antigua es todo miel sobre ocuelas. Se metió Doá y Pesaros en una racha terrible. Cuatro partidos ganados. En los cuatro no le han metido gol. Ayer jugó a más de 40 grados. Y yo creo que en los últimos minutos pidió pelo, pero finalmente logró sacar un triunfo espectacular. Le han venido rendimientos de menos a más. Newton Williams anotó ayer y ya se está viendo otra versión del panameño en este clausura Antigua Descansa hoy y mañana volverá a los entrenamientos. En el equipo de Guastatoya le costó muchísimo. Se le atrancó el partido a Roberto Montoya ayer frente a Deportivo Achuapa. Lo ganaba 1 a 0, pero de ahí le vino el empate. No vio por dónde lograr la victoria. De todas maneras es un equipo que está metido en zona de clasificación. Está muy lejos del descenso. El conjunto de Guastatoya, que también tiene descanso al día de hoy, que volverá mañana a los entrenamientos. En Misco es el superlíder de la tabla de posiciones. Muy buena racha del equipo del Chapa Benita, que solamente ha tenido un lunar en los últimos seis partidos, que ha sido antiguo en el pensativo. Y de ahí prácticamente lo ha ganado todo. Ya tiene prácticamente a todo el plantel. Hoy vuelve el conjunto misqueño, vuelve a los entrenamientos luego de haber descansado ayer y prácticamente cuenta con plantel completo. Ayer, el colombiano Quiñones, juntamente con el Nene Boma, el preparador de arqueros, dirigieron el partido en Guastatoya y lograron sacar un valioso empate de visita. La bala Gómez vino anoche, se va a hacer cargo del equipo de los cebolleros a partir de hoy. Irving Olivares, en una mezcolanza que yo no sé qué es lo que va a pasar ahí. Un chicle medio ácido, ¿no? Y medio usado ya entre alguien que no profesa la misma filosofía y otro que sí. Pero bueno, al final de cuentas, esas mezcolanzas le gustan a los dirigentes. Y ahí está Irving Olivares, que muchas veces ha sido técnico a Chuapa, ahora como subentrenador de la bala. La bala lo permitió. Así que ahí, ¿quién definitivamente se puede meter? Nadie. En el equipo de Cobán, Cobán Imperial fue a sacar un buen empate. Allá en Quetzaltenango hablaremos intimidades del equipo cobanero. Armaremos un video muy bueno, suculento, de todas las cosas que nos enteramos que está pasando en el equipo del club Cobán Imperial. Pero atención, Diego Casas. Diego Casas no pudo terminar el partido. Es más, no jugó el segundo tiempo. Allá en Quetzaltenango le afectaron los aductoras que le venían afectando durante toda la semana. Y hoy tiene estudios para ver cuánto tiempo va a perder sin tener actividad el goleador cobanero y el goleador del torneo. Bueno, Xelajú, Mario Campo, seco, que recuperó prácticamente a todo el plantel. No lo pudo terminar lo que lo merecía fundamentalmente en el segundo tiempo. Jugó bien Xela, ¿eh? Merecía por lo menos un golito. No lo logró. Y se quedó prácticamente con un ácido empate allá en Quetzaltenango. Los toros volvieron a perder de visita, pero rapidísimo. Le metieron los dos goles de parte del conjunto de Xinebajul. Y bueno, ahí quedó prácticamente el equipo deportivo Malacateco, que no da pie con bola en la visita. Ahora enfrentará al equipo de comunicaciones de local recuperando jugadores importantes. Xinebajul lo pasé por alto. Ganó ayer. Tiene nueva junta directiva. Otra vez encabezada por Luis Castillo y algunos nuevos. No sé. Dieron una cuota. Eso sí, ya lo cumplieron. Y ahora, no sé qué es lo que van a hacer con la taquilla de ayer. Que fue muy buena, indudablemente. El equipo ya le empató a Zacapa. Todavía es penúltimo y todavía está en zona de descenso por el criterio de un gol más de visita. Un gol más de visita. Los Zacapanecos tienen nueve. Los de Huehué tienen ocho. Y por eso todavía está en zona de descenso el equipo de Pablo Centrone. Finalmente, en el equipo de los Gallos. Bueno, una desazón total ayer en el David Alfonso Ordóñez Bardales. El equipo llegó, tuvo posibilidades y desafortunadamente para ellos no lo logró. Hay que ver si recupera jugadores importantes como Julio García, que le está haciendo mucha falta. A Luis Casquillejo no lo va a tener todavía. Todavía le faltan un par de semanas, si no es que más. Y no lo va a tener ahí. Pero a Julio García lo podría recuperar en la presente semana. Hay que ver cómo terminó Murillo también con el choque con Gamboa en el segundo tiempo. Bueno, son los vaivenes que está sufriendo el equipo de Deportivo Zacapa. Finalmente, en Coatepeque volvió a perder el equipo. Técnicamente digo yo que está salvado, pero ya todo el mundo sabe que es el primer descendido. No se va a salvar definitivamente de esa situación. Sin embargo, el plantel se mantiene intacto y también el cuerpo técnico. Señores, son las novedades de Liga Nacional. Estaremos hablando de Primera División y del fútbol internacional. Todos los titulares que llegaron por cortesía de Sublitex. 59-63, 39-55. El mejor sublimado y bordado de toda Centroamérica. Buscarlo como SublitexGT.com en el Facebook. Buen día también por cortesía de las estancias. La organización más grande de arte culinario en Guatemala y en Centroamérica. Las estancias, 50 aniversario que se viene con todo. Después de Semana Santa, agarrate Catalina con todas las novedades, ofertas y descuentos del 50 aniversario de las estancias. Buen día también por cortesía de www.whatforever.com. www.whatforever.com. Las camisas originales de la selección guatemalteca que están en Estados Unidos con envío totalmente gratis. Pepito, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Pepe? ¿Cómo estás vos? Bien, todo bien.